La estafa social que llaman crisis continúa y la mayoría de la clase trabajadora está absolutamente empobrecida y precaritada y están mejorando las cifras macroeconómicas que solo interesan a una parte pequeña de la sociedad a costa de miserabilizar a la mayoría social, entre ellos a toda la clase trabajadora por supuesto. Nos encontramos ante una situación extremadamente difícil, de emergencia social, que nos convoca a dar una respuesta colectiva y masiva de la clase trabajadora. Buenos días a todos y todas. Nos han quitado derechos y libertades diciendo que estábamos en una crisis. Mentira. Todos a estas alturas sabemos que era una estafa. Nos han hecho pagar con nuestro sudor y nuestra sangre la deuda, una deuda que no era nuestra, una deuda que era de los bancos, una deuda que era de los gobiernos. Hoy hemos venido a presentar el documento de la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas, donde desarrollamos 38 medidas que queremos que los partidos políticos del Congreso la pongan en marcha a la mayor brevedad. Las 38 medidas van todas dirigidas a hacer de la sanidad pública la que era y sobre todo a desligarla del modelo de aseguramiento y convertirla en 100% pública en todos los ámbitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!